Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tremendo escándalo fue el que protagonizaron a Armando Araiza y su aún esposa Elizabeth Rico cuando se rumoró que el actor le propinaba tremendas golpizas a la madre de sus hijas y que éste había sido uno de los motivos de su separación hace seis años. Y es frente a nuestro lente donde Raúl Araiza saca la casta por su hermano. A mí no me tocó jamás verlas. Yo conozco a Elizabeth de toda la vida y jamás me tocó ver algo así. Creo que sí, rehizo su vida normal, creo. Yo no conozco a la pareja y Armando ha sido incachable. En todo caso el que se ha resbalado en la vida ha sido yo. Y como las cosas se llevaron a los extremos, ¿quién mejor que el negro Araiza para decirnos, si es verdad o no, que la expareja se está dando hasta con la cubeta en los juzgados, pues se pelean la guarda y custodia de las hijas que juntos procrearon. Fíjate que, aunque tal vez no me lo creas, yo hablo mucho con Armando, lo amo profundamente. Él es muy hermético en sus cosas. La información que ha salido en revistas y todo esto, si te das cuenta, es información de los abogados. O sea, no declaraba ni él ni declaraba a ella. Entonces yo creo, él ve a sus hijas libremente, ella se los da. Es mucho más civilizado de lo que parece. Pero yo creo que son temas difíciles y son temas personales tanto de Elizabeth como de Armando. Ninguno es que la pase bien, pues que divorcio es amable. Digo, hay amables, más amables, pero no es a gusto, perdóname. Entonces yo lo veo feliz, lo veo sano, lo veo haciendo deporte. De verdad es un gran padre, es más, hasta obsesivo es. Ya le he dicho, aliviánalas, déjalas tantito. Pero pues es este rollo donde el gordo las tiene cada tiempo y luego están en su casa. Es normal, él les tira y jale. Ella no le quiere quitar, él no le quiere quitar las hijas a su mamá. Jamás en la vida, ¿no? Al contrario, ellos se tienen que poner de acuerdo como lo hacen. Ella es una muy buena mujer, es una muy buena mamá, igual que el papá. Informó Carlos Ortega. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.